El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arroni, señaló que José Hernández Elguero, recién reelecto jefe de tenencia de Jesús del Monte, mantiene un proceso por denuncias de irregularidades durante su administración anterior. En entrevista luego de que el pasado domingo se realizara la elección de jefatura de tenencia en Jesús del Monte tras el mandato del Tribunal Electoral del Estado, el secretario del Ayuntamiento señaló que fue una decisión que marcó la propia ley de elegir nuevamente al jefe de tenencia tras el nombramiento de un nuevo alcalde, por lo que dejó claro que no fue un acto para poner a prueba la representatividad de Hernández Elguero. Asimismo, refirió a Ronis Reyes que el reelecto jefe de tenencia mantiene un proceso ante la Contraloría Municipal, esto por las denuncias presentadas en su anterior administración por presunta malversación de fondos, cobros indebidos por servicios, enfrentar a la población, representar de una manera indebida el cargo que le dieron y detraer a la gente de la población a confrontar a la autoridad municipal de la que él debe ser auxiliar no confrontador. Agregó que le informaron que ya está concluyendo la investigación y se le estaría notificando la resolución, aunque dejó claro que si las faltas denunciadas son graves puede llegar a la destitución del cargo, pero se encuentran a la espera de la resolución de la Contraloría. Jessica Aguirre, respuesta.